Bueno, esta mañana, como les comenté, la charla se llama Marca Personal y Red Social LinkedIn. La dinámica que vamos a trabajar en la siguiente, conforme vaya avanzando la charla, ustedes podrán compartir sus consultas en el área del chat. Ahí nosotros nos vamos a encargar de ir tomando nota y al finalizar la exposición, nuestra invitada especial, ella va a darle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Entonces, para que sepan que el chat está a su total disposición y ahí pueden ir compartiéndonos todas las consultas que vayan surgiendo. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestra invitada especial de esta mañana. Ella es Sara Quesada Solano. Sara es coordinadora de Reclutamiento y Sostenibilidad para Joven 360 Costa Rica. Joven 360 Costa Rica es una plataforma de innovación social que vincula, impacta e impulsa el ecosistema de empleabilidad del talento joven en la región. Además, es licenciada en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Castro Carazo. Estamos muy orgullosos, ella es una egresada nuestra, entonces siempre es un gusto que nos pueda acompañar en estos espacios. Posee amplia experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal, proyectos masivos de empleabilidad juvenil, headhunting, assessment y programas de fecnia. Con ustedes, Sara Quesada Solano. Sara, qué gusto poderte saludar. Gracias, muchísimas gracias. Un placer para mí, de verdad, poder compartir con todos ustedes en esta mañana, en el mes de la semana, con la excelencia de guía. Pero ahora que para mí es un privilegio poder ser parte de estas iniciativas que tiene la Casa Carazo y por supuesto, celebrando este aniversario tan importante que tiene la U. Bueno, les voy a comentar un poquito acerca de nosotros, les voy a proyectar por acá la pantalla, nada más si me confirman que se está proyectando de forma correcta. La pantalla con la presentación. Está cargando, listo, ya está. Ok, excelente. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, yo trabajo para Joven 360. Joven 360 pertenece a Search Consultores. Search es una firma de reclutamiento ejecutivo. Y acá reclutamos desde mandos medios, puestos analistas, hasta puestos ya un poco más senior, puestos de dirección, puestos de jefatura, puestos gerenciales, entre otros. Y pues tenemos por ahí varios servicios relacionados al área de talento humano. Sin embargo, el core del negocio es reclutamiento ejecutivo. Hace unos años, hace tal vez unos 11 años atrás, nace Joven 360 con la finalidad de poder apoyar el talento joven. Muchas de las quejillas que siempre hay por ahí y de las incógnitas también es que porque las empresas piden tantos años de experiencias y al final pues esas mismas empresas no abren las puertas para poder obtener esos años de experiencia, esas primeras experiencias. Entonces, en Joven 360 nos hemos encargado de buscar esas empresas que buscan talento joven y que pues quieran apostar por ese talento para darles esa primera oportunidad para que puedan desarrollarse como profesionales. Bueno, entonces, con Joven 360 hemos tenido varias iniciativas dentro de la región, tanto con Search como Joven 360 tenemos presencia en todo Centroamérica, en República Dominicana, Ecuador, Colombia y recientemente en México. Tenemos una plataforma, ustedes nos pueden buscar en www.joven360.co.cr y como Search para los perfiles que tal vez tengan un poco más de experiencia, sería www.searchlatinamerica.com. Igual nos pueden buscar en redes sociales, en LinkedIn, nos buscan como Search Latinoamérica o como Joven 360 y ahí van a poder ver la información respectiva de cada una de las empresas, porque también a veces me reclaman por ahí, bueno, los que tenemos experiencia, los que ya tenemos trayectoria, bueno, con Search, ahí pues pueden ver las oportunidades que tenemos para las personas con un poco más de experiencia laboral. Joven 360, por supuesto, es la marca que trabajamos con las universidades, tenemos bastante vinculación con las universidades, tanto públicas como privadas, para poder apoyar a los jóvenes en temas de empleabilidad, que es pues esto que estamos haciendo con ustedes, brindándoles información relacionada a cómo crear mi currículum, consejos de entrevista, de marca personal, entre otros temas también que hemos compartido con ustedes y con, bueno, con los estudiantes de la Castro Carazo para que esa información esté accesible para ustedes, que ustedes puedan prepararse y puedan hacer un buen trabajo dentro de una entrevista laboral o un proceso de reclutamiento. Y bueno, les comento que acá en la plataforma de Joven 360 tenemos más de 100.000 jóvenes a nivel de la región inscritos en la plataforma, tenemos más de 4.000 horas de formación de empleabilidad, que es esto que estamos haciendo con ustedes, más de 1.000 empresas que forman parte de este ecosistema, tenemos 1.300 jóvenes con valores, eso es un programa que tenemos y que hemos trabajado con empresas para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y pues los colocamos con estas empresas para que puedan tener esa primera oportunidad. Tenemos más de 10.000 vinculaciones laborales, 25.000 jóvenes vinculados al voluntariado, para nosotros es súper importante hablar del voluntariado, impulsar a los jóvenes y pues a todas las personas que hagan voluntariado, porque al final para las que no tienen, para esas personas que no tienen, esos jóvenes que no tienen experiencia laboral, el voluntariado les va a servir muchísimo para poder construir su primer currículum y para poderse desarrollar en esas primeras entrevistas. Y tenemos más de 150 causas sociales, acá pues trabajamos muy activos, somos voluntarios, todas las chicas que trabajamos en Search y en Joven 360, chicas y chicos, hacemos voluntariado con Aldeas SOS, con un programa que se llama Access también de la Embajada y pues por ahí también brindamos pues estas herramientas tan valiosas para que puedan estar pues accesible para ustedes entonces y para estas personas también que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, bueno, la semana pasada les hablé de currículum, les hablé de entrevista, esta semana les voy a hablar de marca personal, la marca personal viene a ser algo súper importante a la hora de postularme a puestos de trabajo y bueno, la marca personal nos sirve para todo en la vida, yo creo que todos tenemos que tener bastante claro, ¿verdad? la cual es nuestra marca personal y cabe resaltar que no la vamos a definir de un día para otro, esto es un autoconocimiento, es un día a día, pero con esta charla darles como una pequeña pincelada y pues que esto también muy enfocado a la parte de empleabilidad les puede ayudar a ustedes a venderse bastante bien en la entrevista de trabajo y que esto pueda generar un mayor impacto en ese proceso y que sean ustedes las personas que vayan a ser elegidas, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera empezar con esta frase que dice Your brand is what the people say about you when you are not in the room. Esta frase que nosotros somos o nuestra marca es cuando ya nosotros, ¿qué es lo que la gente dice cuando nosotros ya no estamos? Normalmente, pues a veces la gente pues te dice cosas cuando están o dicen lo bueno que tienes en frente o porque estás por ahí escuchando, pero ¿qué realmente dice la gente cuando yo no estoy? ¿Cuál es esa marca? ¿Cuál es esa huella que estoy dejando en esa oficina a nivel laboral, a nivel de amistades, a nivel de familia? ¿Cuál es esa marca o esa imagen que tienen las personas de nosotros y qué es lo que dicen cuando ya no estamos, ¿verdad? Entonces, quería iniciar esta parte porque pues es muy fácil, ¿verdad? Cuando estamos por ahí la gente nos dice cosas bonitas o de repente pues hacen un buen comentario, pero realmente qué dicen cuando no estamos, ¿verdad? Entonces, reflexionar en primera instancia con respecto a eso. Y también hacerles esta pregunta, ¿por qué deberíamos cuidar nuestra imagen y nuestra marca personal? ¿Qué tan importante es y qué tan, en qué áreas, ¿verdad? Esto puede afectar o nos puede ayudar o nos puede perjudicar, ¿verdad? Pues hay varias razones por las cuales la marca personal es importante, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, pues la gente que son influencers, ¿verdad? Todos conocemos los famosos influencers en las redes sociales. Quieres ser un influenciador para X o Y sector, ¿verdad? Es válido y es importante mantener una buena marca personal para poder lograr los objetivos. Posicionarte en tu sector, ¿verdad? En este caso, si ustedes trabajan de forma freelance, ¿verdad? De forma independiente, ya sea que son psicólogos, ya sea que son abogados, si quieren potenciar su marca, entonces posicionarte en tu sector. La marca personal te va a ayudar muchísimo a esto. Es decir, generar confianza y respeto, atraer clientes y conseguir ventas también. Y, pues, el motivo en el cual nos vamos a concentrar en esta conversación que estamos teniendo en esta charla es el motivo de conseguir trabajo y mejores oportunidades por medio de potenciar nuestra marca personal, ¿ok? Por acá quiero darles algunos datos de una encuesta que hicimos hace un tiempo y dice que el 62% de las vacantes son cubiertas a través de medios digitales y un 100% de los reclutadores admiten haber descartado a un candidato por el perfil de la persona en medios digitales. ¿Qué quiere decir esto? Redes sociales, ¿verdad? No solamente la red profesional LinkedIn, que, pues, por supuesto que por ahí nos tenemos que potenciar bastante y de eso vamos a hablar más adelante de LinkedIn, pero quiero que sepan que las redes sociales también tienen que ver mucho, ¿verdad? Hoy en día los reclutadores usan mucho las redes sociales, ingresan, te estoquean, ¿verdad? Y ustedes ni siquiera tal vez se vayan a dar cuenta de esto y lamentablemente tal vez esa imagen o esa marca personal que estamos proyectando en nuestras redes sociales no es la mejor y puede ser que te descarten por eso, ¿verdad? Entonces acá, pues, hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque sí es un punto, ¿verdad? Es un punto que se está evaluando en este momento y, pues, es mejor cuidarlo en lo más que podamos cuidar esa imagen o esa marca personal que estamos proyectando en nuestras redes sociales. Acá, pues, bueno, a mí me gustan mucho, pues, estas frases también y, pues, creo que son frases que son muy sonadas, que en algún momento las hemos escuchado. Esta frase de Paco Rabanne dice, por mucho que te empeñes, no eres quien tú crees, es lo que los demás ven, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos proyectando? Puede ser que por dentro, digamos, es que yo soy esto, 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 pero no lo estoy proyectando de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión, ¿verdad? Eso, en una cita, en una entrevista de trabajo, donde sea, nunca vamos a tener una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Entonces, cuidamos que estas primeras impresiones que vamos a dar sean las correctas, sean las adecuadas para el momento o la ocasión, ¿verdad? Entonces, la parte, y es muy sonado siempre cuando vamos para una entrevista, el hecho del dress code o el código de vestimenta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no todas las empresas tienen el mismo código de vestimenta. Muchas veces pensamos que saco y corbata siempre es, siempre es la mejor elección, pero no siempre porque eso va a depender de la cultura de la compañía, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando ustedes vayan a tener esa entrevista de trabajo, normalmente te van a llamar, normalmente te van a mandar un correo con todas las indicaciones. Entonces, preguntemos cuál es el código de vestimenta que tiene la compañía para asegurarnos que coincidamos con la ocasión, ¿verdad? No es lo mismo ir a una entrevista a un banco, el sector banca, que ir a una entrevista a el sector de centros de servicios financieros o un call center, ¿verdad? Que el dress code es un mal relajado, la gente anda en mezclilla, probablemente en tenis y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa si vas a una entrevista de trabajo en esta empresa y vas con saco y corbata? Más bien vas a desencajar. Entonces, por eso tenemos que tener ese balance y siempre hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el código de vestimenta? Y esto aplica para entrevistas virtuales, aplica para entrevistas presenciales, para cualquiera de los dos casos, ¿ok? Siguiendo con los datos de la encuesta, dice que el 55% de las primeras impresiones es de la forma de investir, actuar y caminar. Por supuesto, por supuesto que esto es importante, más no es lo más importante. Por supuesto que ahí dentro de un proceso de reclutamiento también va a entrar en juego todo lo que tiene que ver con tu formación académica, tus atestados y conforme a lo que se está pidiendo en el perfil, cómo te desenvolves en la entrevista, qué experiencia tienes relacionada al puesto, entre otros datos, ¿verdad? O características que se pidan en el puesto. Pero esa parte tratemos de cuidarla porque viene a ser muy importante dentro de un proceso de reclutamiento. Bueno, nuestra vida, algo súper importante es que nuestra vida offline debe ser concurrente con nuestra vida online, que lo que nosotros publicamos, que lo que postulamos, que lo que ponemos en redes sociales y compartimos con la gente que nos sigue sea concurrente con lo que nosotros somos, ¿verdad? Y eso pues me lleva a recordar un ejemplo de un influencer muy conocido, una persona que se veía muy, una persona súper amigable, sociable, humilde y demás, y pues alguien se lo topó en un mall, en un centro comercial, y resulta que cuando esta persona se acercó a conversar y a pedirle que una foto, que no sé qué, esa persona lo trató bastante mal y ni siquiera se quitó tomar la foto. Entonces, la persona me contaba, mira, yo quedé impactado porque lo que esta persona proyecta en las redes sociales es otra cosa totalmente diferente a lo que yo pude ver de esta persona. Entonces, que seamos concurrentes con lo que nosotros posteamos y con lo que realmente somos, ¿verdad? Y pues obviamente en las redes sociales a veces posteamos solo lo bonito, solo lo, y por supuesto que tenemos nuestros lados y nuestras áreas de mejora, pero tratemos en la medida de lo posible de que pues seamos concurrentes de una cosa y la otra. Y bueno, no solamente se trata de cuidar nuestra marca personal por medio de qué posteamos, qué no posteamos, sino cómo lo posteamos también. Porque algunos errores comunes son las faltas de ortografía que tal vez ustedes digan, ¿pero cómo eso puede dañar mi marca personal? Claro que sí, por ejemplo, si ustedes tienen una, tienen faltas de ortografía y demás, puede ser que el empleador, el futuro empleador que los está evaluando para un posible puesto, esta persona diga, ay, no, no me lo puedo imaginar enviando un correo con ese montón de faltas de ortografía. No me lo puedo imaginar redactando una carta para un cliente importante, ¿verdad? Entonces, vean que hasta en esos detalles se pueden fijar en sus redes sociales y eso puede afectar que ustedes sean contratados, ¿verdad? Y quizás, y esto inclusive a mí me costó un poquito entenderlo porque yo dije, bueno, las redes sociales son personales, son sociales y pues no tiene que ver con el trabajo y lo llegué a entender de una forma diferente, pues claro que tiene que ver, tiene que ver muchísimo, ¿verdad? Entonces, la parte de faltas de ortografía creo que viene a ser bastante importante cuidarla, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes estén poniendo un mensaje positivo como lo es el ejemplo que les estoy proyectando por acá. Es un mensaje súper lindo para el Día de los Papás, no sé qué, pero todo lo escribido en mayúsculas, no hay comas, no hay puntos donde deberían estar, no hay tildes, entonces todo esto pues puede ser que la intención sea buena, pero la forma en cómo lo hagan puede ser que esto pueda afectar su marca personal, por eso tenemos que cuidar nuestros, nuestra ortografía, entonces también algunos errores comunes que se cometen es ya sea comentar, ya sea compartir, ya sea ser parte de grupos donde tienen un humor machista, ¿verdad? o comentarios sexistas que realmente pues no se deberían hacer, ¿verdad? Y pues esto también puede manchar su marca personal y con solo el hecho de que ya ustedes comentaron, se vieron o lo compartieron, pues ya eso dicen muchos de ustedes y creo que es importante cuidarse en este sentido, ¿verdad? Inclusive hay algunos chistes, tal vez, o comentarios vacilones, ¿verdad? Que podrían pues dar gracias y demás, pero en el trasfondo esos comentarios son machistas, son sexistas y que al final pues la persona ve eso que estás compartiendo en tus redes sociales y te hace quedar como una persona que probablemente estás haciendo comentarios inapropiados, ¿verdad? Entonces, igual con temas de discriminación, bueno, hoy en día hay miles de maneras, ¿verdad? o de situaciones que se pueden prestar para hacer un comentario que alguna persona se vaya a sentir mal, se vaya a sentir ofendida, entonces tratemos en la manera de lo posible que no hagamos este tipo de comentarios que vienen a ser bastante groseros, que vienen a ser, que vienen a dañar a una persona, ya sea, pues yo siempre digo, bueno, tratar de evitar esos temas que son siempre polémicos, ¿verdad? como el tema del racismo, el tema de la política, el tema de religión, preferencias sexuales y bueno, todos estos temas en realidad pues usted los puede conversar y los puede compartir con gente de confianza y demás debatiendo su punto de vista en redes sociales quizás se pueda malinterpretar o puedan verse personas lastimadas, ¿verdad? o involucradas en un comentario que al final pues ustedes van a terminar ¿verdad? como mancheando su marca personal entonces la recomendación es cuidar también eso, que posteamos y analizar antes de postear bueno, eso está dañando a alguien, está ofendiendo a alguien y analizarlo antes de colocarlo ¿ok? entonces eso fue como una introducción y yo quiero que hablemos un poco ¿verdad? de qué es marca personal por dónde empezar cómo entender ¿verdad? cuál es mi marca personal esto no es de la noche a la mañana esto no es como que me levanté y ya sé cuál es mi marca personal qué es lo que me define para esto como se lo mencioné al inicio el autoconocimiento viene a jugar un papel bastante importante ¿por qué? porque acá el hecho de que yo pueda definir por ejemplo cuáles fueron mis materias preferidas en la U mis pasatiempos emociones y sentimientos prioridades en la vida elección de carrera todo esto entre otro montón de características o circunstancias que nos rodean en nuestras vidas eso de alguna manera conforma nuestra marca personal y nos hace nos hace conocernos autoconocernos cada día más entonces ahí poco vamos construyendo nuestra marca personal por ponerles un ejemplo cuando yo no sabía qué estudiar yo no sabía pues tenía alguna idea porque yo sabía que yo era una persona social que a mí me gusta interactuar con la gente que me gusta conversar que me gusta ayudar me gusta mucho el tema social entonces tenía un montón de carreras que estaban por ahí ¿verdad? y yo decía bueno que psicología que quería ser profesora de primaria quería trabajar con personas con discapacidad porque hacía voluntariados con respecto a eso entonces con respecto a todo esto fui conformando mi marca personal hasta tal punto que bueno tomando en cuenta todo esto yendo también el mercado tomé la decisión de estudiar acá en la Castro Carazo recursos humanos y fue una excelente decisión para mí porque me encantó la carrera porque realmente me encanta lo que hago y fui conformando mi marca personal ¿verdad? inclusive mucho ¿verdad? o la gente que me conoce y sabe pues un poco en lo que yo paso involucrado en el tema de empleabilidad me gusta mucho y es parte de mi marca personal y eso viene obviamente con mi desarrollo de carrera con la carrera que estudié y pues lo que he hecho en los últimos años también parte de mi marca personal por ejemplo a mí me gusta mucho trabajar con personas con discapacidad por ahí he sido voluntaria de varias fundaciones como lo es PESVARIS como lo es Fundameco también y he combinado este tema de mi carrera de empleabilidad con las personas con discapacidad y he hecho proyectos relacionados a esto y pues conozco muchas personas que están en este medio ¿verdad? entonces eso es parte de mi marca personal y la gente que me sigue o que ve un poco lo que hago ya me conocen por esto ¿verdad? inclusive me buscan miradas ahora que tenemos tal proyecto las universidades ya me conocen porque me gusta mucho hablar temas de empleabilidad entonces me buscan para que les dé las charlas porque más allá de un trabajo que trabajo con Search que trabajo con Joven360 es algo que me apasiona y algo que me gusta y que hago realmente por voluntariado ¿verdad? porque eso nosotros ni se lo vendemos a las universidades ni mucho menos esto es algo que hacemos realmente por voluntariado porque nos gusta porque es parte también de la esencia de Search y de Joven360 pero es parte también de mi marca personal entonces eso pues un poquito como para que ustedes vayan atando cabos y ustedes ahí donde están vayan pensando bueno ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿qué es lo que puedo potenciar? ¿qué es lo que me gusta y puedo enlazar con mi trabajo también al mismo tiempo y que al mismo tiempo me puede ayudar a desarrollarme como persona como profesional ¿verdad? dentro de la sociedad entonces esta parte de autoconocimiento viene a ser bastante bastante importante ¿verdad? después viene la presencia digital que al final aunque no nos guste realmente ya lo digital nos envolvió de tal manera y pues aún más con el tema de pandemia que ahora pues ya no hay reuniones presenciales las entrevistas la mayoría son digitales ahora pues todo es digital ¿verdad? entonces esa presencia que yo vaya a tener en redes sociales qué contactos vaya a tener qué grupos vaya a ser parte eso me va a ayudar a potenciar mi marca personal y me va a ayudar a crear vínculos crear relaciones con gente que tenga mis mismos intereses por ejemplo ¿verdad? y que me pueda abrir puertas hacia otros hacia otros ámbitos relacionados en los cuales yo quisiera crecer ¿verdad? y pues acá está el tema de networking ¿verdad? identificar intereses en común contactar a personas claves participar en eventos hacer voluntariado que es siempre lo que les digo hagan voluntariado ¿y qué pueden hacer de voluntariado? bueno ustedes se lo tienen que preguntar porque es algo súper personal no es lo mismo para mí por ejemplo que me llena muchísimo trabajar con personas con discapacidad a no sé cualquier otra persona que le guste no sé trabajar con no sé con perritos con animalitos o con personas adultas mayores o etcétera ustedes trabajar con jóvenes trabajar con etcétera entonces ustedes tienen que buscar pues eso que les llena que les gusta para poder elegir cuál es esa área donde ustedes puedan hacer voluntariado y pueden hacer networking ¿verdad? que es como como les conté que en mi caso lo que me pasó ¿verdad? este que me enamoré de trabajar con las personas con discapacidad y lo mezclé inclusive con mi profesión con todo el tema de empleabilidad que además me gusta y me apasiona muchísimo y he trabajado varios proyectos chivas con respecto a esto entonces el tema del networking pero ¿qué pasa chicos? si nos devolvemos acá chicos y chicas a presencia digital acá es importante tener una correcta presencia digital ¿verdad? como les dije anteriormente si sus redes sociales están llenas de memes con temas de discriminación con temas de comentarios sexistas con faltas de autografía esa presencia digital que ustedes van a tener no va a tener impacto ¿verdad? no va a tener impacto no va a ser de mucha utilidad más bien al contrario ¿verdad? entonces esta parte de la marca personal viene a ser muy muy importante esta presencia digital y por eso les digo cuidemos esos aspectos por más pequeños que sea cuidemos esos aspectos ahora ustedes me dicen ¿pero qué tiene que ver esto con el trabajo? ¿qué tiene que ver? ok ¿qué tiene que ver esto? vean qué importante si ustedes hacen networking y hacen un networking correcto ustedes se van a acercar realmente a lo que ustedes quieren ¿verdad? por ejemplo yo en algún momento en la vida yo no he trabajado toda mi vida en recursos humanos cuando yo fui estudiante cuando estaba en el bachi de la carrera acá en la Castro Carazón yo todavía no tenía un trabajo relacionado a mi carrera yo trabajaba en otro lugar trabajaba en el centro cultural y pues ahí hacía miles de cosas pero no hacía nada relacionado a mi carrera entonces ¿qué empecé a hacer yo? networking empecé a hacer networking con mis compañeros que se estaban en recursos humanos de la U identifiqué áreas de interés en común empecé a participar en eventos empecé a hacer voluntariados empecé a hacer conexiones y ahí me salió esa oportunidad que me abrió ese mundo de recursos humanos y pues ahora estoy acá y estoy muy feliz pero si yo no hubiese trabajado todo esto de mi marca personal y no hubiese hecho este networking quizás nunca hubiese tenido la oportunidad porque al final las puertas una misma se las abre ¿cómo? con todo esto ¿ok? porque las cosas no caen del cielo si nosotros y mucha gente me ha dicho que yo he entrevistado gente que me dice mira es que yo estudié tal cosa mis sueños desarrollarme acá pero trabajo en eso y qué difícil bueno sí es difícil pero no imposible ¿verdad? podemos hacerlo y podemos potenciar nuestra marca personal relacionado a eso que queremos pero tenemos que trabajar en ello ¿verdad? no es de la noche a la mañana ¿verdad? entonces esa parte es importante por acá quiero compartirles algunas fuentes de reclutamiento más efectivas ¿verdad? que son prácticamente las las fuentes que nosotros utilizamos y que utilizan la mayoría de los reclutadores ¿verdad? entonces tenemos LinkedIn LinkedIn es una red profesional que ahorita los reclutadores están utilizando muchísimo ustedes tienen que tener sí o sí un perfil competitivo en LinkedIn ¿por qué? porque si ustedes no tienen un perfil competitivo en LinkedIn probablemente no te vayan a llamar puede ser que vieron tu perfil y no te llamaron no tenés foto no tenés actualizada la información etcétera entonces ni siquiera te van a llamar ahorita vamos a hablar de LinkedIn bases de datos en línea ustedes tienen que tener su información curricular en bases de datos en línea yo siempre les menciono el empleo.com es uno de los más importantes encuentra 24 empleos.net empleos Costa Rica y bueno en todas esas bases de datos si ahorita ustedes están buscando trabajo deberían estar en todas esas bases de datos activos revisando oportunidades actualizando su perfil etcétera ¿verdad? porque por ahí es donde nosotros los reclutadores vamos a buscar su perfil y si usted no está ahí y si no ¿cómo te vamos a encontrar? es como complicado ¿verdad? redes sociales es la tercera fuente de reclutamiento por eso les digo es sumamente importante que nuestras redes sociales estén actualizadas estén bien proyectadas porque al final sí son redes personales y ustedes comparten lo que ustedes quieran personal pero tengan en cuenta que pues ahora pues se mezcló el tema de trabajo con el tema de redes sociales y hay que tener el cuidado respectivo con que compartimos ¿ok? y también el tema de referidos que nosotros bueno que un candidato nos refirió a un candidato que un cliente nos refirió a un candidato que por allá alguien que conocía me refirió a alguien entonces esta parte de referidos viene a ser bastante importante también pero lo que quería mostrarles con esto es que ahí se encuentran las redes sociales como fuente de reclutamiento entonces que hagan conciencia si realmente sus redes sociales están bien proyectadas y si ustedes están cuidando su imagen y su marca personal y que esto no vaya a ser más bien una piedra de tropiezo o algo que les vaya a impedir a ustedes que vayan a ser tomados en cuenta en un proceso de reclutamiento ¿ok? a mí me encantaría poder interactuar con ustedes ¿verdad? y yo todavía no me acostumbro a estar hablando y hablando y sin saber quién está sin ver la cara de la gente sin poder preguntar normalmente en las charlas estas charlas se daban presenciales y pues yo le daba el micrófono a todo mundo y me gustaba que fueran súper interactivas que fueran haciendo sus preguntas de una vez pero bueno acá estoy todavía después de más de un año tratando de acostumbrarme a la virtualidad y es un poco difícil para mí pero bueno ahorita pues vamos a pasar a y bueno y créanme que esto de marca personal chicos y chicas es todo un tema esto es nada más como una pequeña pincelada que yo les estoy dando a ustedes para temas de empleabilidad pero busquen información busquen webinars busquen en LinkedIn siempre hay webinars que son gratuitos charlas y demás que ustedes pueden participar y que ustedes pueden irse nutriendo más inclusive en internet hay muchísima información hay libros de marca personal que ustedes pueden ahorita que están disponibles y están buscando empleo pueden invertir tiempo en averiguar investigar y conocer un poco más del tema de marca personal para que ustedes se puedan potenciar un poco más entonces como les digo esto es una pincelada lo que yo les estoy comentando acá y ahorita vamos a entrar al tema de LinkedIn que es sumamente importante si yo les pregunto a ustedes y bueno yo sé que no me pueden contestar creo que no pueden contestar pero si yo les preguntara ¿quién de todos los que están conectados acá no tiene redes sociales? y creo que nadie ¿verdad? todos tienen redes sociales porque ahora todo es redes sociales todo se vende por redes sociales todo el mundo tiene redes sociales entonces muy difícilmente y bueno sí me he topado con uno que otro que no tiene redes sociales pero digamos que el 99% de la población tiene redes sociales ¿ok? entonces ¿qué pasa con esas redes sociales? ustedes normalmente y si yo les pregunto ¿cuántas veces ustedes se meten al día al Facebook al Instagram al TikTok que ahora está tan de trend de verdad tan de moda el TikTok que quita demasiado tiempo por cierto ¿cuántas veces se meten ustedes al día a sus redes sociales? ni siquiera tienen ni siquiera estiman ¿verdad? ni siquiera tienen estimado un número de cuántas veces ustedes ingresan y ingresan y ingresan durante el día a las redes sociales entonces ¿qué pasa con LinkedIn? con LinkedIn tiene que ser exactamente igual ¿verdad? y pasa que la gente abandona el perfil de LinkedIn entonces con LinkedIn con mucho más razón si ustedes están buscando empleo LinkedIn tiene que ser una de las redes que ustedes más utilicen y más contenido puedan compartir entonces acá les traigo algunos consejos de LinkedIn que les va a ser de mucha utilidad ¿verdad? uno de ellos es que no abandonen su perfil suban su currículum actualizado en línea hagan un resumen en términos profesionales respecto a la experiencia que tienen ¿verdad? muchas veces ese perfil profesional ustedes ponen como soy una persona responsable soy una persona dadivosa que me gusta trabajar en equipo esas cosas no se ponen en ese resumen ¿por qué? porque son cosas meramente personales que al final pues puede ser que sean ciertas y puede ser que no ¿verdad? en el momento de la entrevista el reclutador pues va a evaluar tu trabajo con ejemplos y demás y va a ir identificando poco a poco esas habilidades que son como habilidades blandas y ver si realmente son o no son ¿verdad? pero entonces acá lo que se pone es un resumen más que todo profesional ahorita les voy a enseñar como como un ejemplo comparte con tu círculo de conocidos para crear tu red de contactos pero en LinkedIn chicos traten de agregar a toda la gente o sea no importa quien sea agréguenos agreguen a todo el mundo o sea entre más gente ustedes tengan mejor por supuesto que estratégicamente en caso de que ustedes están buscando trabajo yo siempre les digo y les doy un consejo estratégico por ejemplo si usted ya hizo una lista de las empresas que a ustedes les interesa por ejemplo que yo sea ingeniera industrial y me interesan empresas de manufactura yo voy a poner ahí ¿verdad? ¿qué empresas me interesan? si son empresas de alimentos o qué no sé por darles un ejemplo que Coca-Cola que Walmart que aquí que acá ¿verdad? estratégicamente yo les aconsejo conectar con gente de LinkedIn que trabajen en esos lugares y que sean personas que trabajen en recursos humanos ¿verdad? por ejemplo yo voy a buscar la Human Resources de Coca-Cola o la la coordinadora de reclutamiento o la gerente de recursos humanos de Walmart o la coordinadora de reclutamiento de Walmart ¿verdad? estratégicamente yo les voy a mandar una invitación a esas personas y voy a conectar con esas personas una vez que yo conecto con esas personas ya yo les puedo escribir por mensajito de LinkedIn ¿verdad? ya yo les escribo a esas personas entonces yo les digo mira que si ustedes ya vieron una si ustedes ya vieron el puesto al cual están aplicando de una vez les mencionan mira vi que justularon este puesto me gustaría mucho aplicar adjunto mi currículum tengo total disponibilidad para una entrevista cualquier información adicional con muchísimo gusto entonces ese contacto tan directo les va a ayudar a ustedes a poder tener ese contacto directo ¿verdad? porque si ustedes aplican a un link para la vacante está bien apliquen al link pero por aparte escríbanle a la persona que también esté llevando el proceso ¿por qué? porque chicos y chicas son demasiado las personas que están ahorita en condición de desempleo son súper exigentes ahorita los procesos de reclutamiento y probablemente hoy publicamos algo en el empleo o en link o donde sea y todo el mundo aplica y vean lo postulamos ahorita y en la tarde hay 200 aplicantes entonces el reclutador mentiras que va a ver todas esas aplicaciones no las va a ver quizás vea tal vez los primeros y los que cumplan y los que tengan un currículum competitivo 7 8 currículums para poder completar una terna ¿verdad? y presentarle al hiring manager cuáles son esas personas que van a ser seleccionadas pero muy difícilmente tu currículum pues lo vayan a ver así ¿verdad? entonces por eso yo les digo conecten directamente con los reclutadores para que sea más ágil y tengan más posibilidades de lograr una entrevista de trabajo entonces por eso LinkedIn es una herramienta súper importante a la hora de buscar trabajo y adicional a eso este que sepan usarlo estratégicamente ¿verdad? y que esté bien presentado para que ustedes tengan un perfil de impacto y que realmente llame la atención a los reclutadores ¿ok? ok usa los grupos de LinkedIn súper importante obviamente muy ligado a sus intereses sigue empresas que sean de tu interés mantén tu perfil completo para que puedan conocerte eso es súper importante traten de poner toda la información que se requiere toda toda la información o sea saquen el tiempo y les digo algo que siempre les digo a todas las personas buscar trabajo es un trabajo si ustedes no sacan el tiempo para buscar trabajo muy difícilmente van a llegar a conseguir ese trabajo de sus sueños no les va a caer del cielo créanme más ahorita que todo está como un poco más complicado entonces si ustedes ahorita están disponibles si tienen tiempo saquen por lo menos tres o cuatro horas al día para todo esto para actualizarse un LinkedIn para compartir información contenido de valor para contactar gente para compartir su currículum para llamar a gente conocida y compartir su currículum etcétera capacitarse en temas de empleabilidad como ustedes lo están haciendo el día de hoy y los felicito por eso como les digo en LinkedIn siempre hay una infinidad de webinars y cosas en las cuales ustedes se pueden ir capacitando y les puede ayudar a potenciar su perfil ok coloca una foto de perfil acorde a tu imagen y una foto de portada relacionada a tu área de trabajo ¿qué pasa con esto? bueno nada de poner fotos como las que ponemos en redes sociales o sea ni un selfie ni una foto en la playa ni la foto con el novio ni con la novia ni con nadie o sea y se los digo porque ha pasado gente tiene fotos de perfil en LinkedIn con la novia con el novio y no es adecuado porque el perfil tiene que ser un perfil profesional inclusive la foto que ustedes escojan tiene que ser una foto formal ¿verdad? una foto acorde a la ocasión no compartas cosas personales eso es súper importante trata de compartir contenido de valor puedes compartir sobre tu participación en seminarios actividades de formación profesional y eso ayuda a potenciar muchísimo porque la gente ve mira se está capacitando mira me salió esa publicación de esta persona mira quién será voy a ingresar a verla ok por ejemplo ustedes pueden tomar un pantallazo de esta charla y ustedes pueden poner después cuando termine la charla en LinkedIn hoy me capacité en marca personal este con la universidad Castro Carazo y con Sara que sabe y nos etiquetan muchas gracias bla 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 y eso aunque ustedes no lo crean genera impacto eso la gente dice mira se está capacitando mira que eso y van a salir en el muro verdad los reclutadores van a salir la información de ustedes entonces eso es súper importante y es un tip también importante generar contenido propio de valor artículos videos etcétera que sean parte ya sea de su formación académica o de algo relacionado al ámbito laboral trabajo eso también les puede ayudar bastante a ustedes verdad y bueno ya casi voy cerrando y quiero bueno antes de esto antes de esto quiero compartirles bueno quiero como enseñarles un poquito mostrarles mi mi linkedin tal vez como un punto de referencia que se den cuenta un poco déjenme compartir la pantalla para que le den un vistazo así súper rápido a mi linkedin ustedes me pueden seguir en linkedin pueden ver lo que yo lo que posteo siempre estoy posteando oportunidades o estas charlas o contenido de valor entonces esto es linkedin esta es mi página de linkedin entonces acá en linkedin es importante que la foto de perfil ustedes la pongan de acuerdo a verdad a su carrera verá por ejemplo su carrera o si ustedes son de administración algo relacionado a administración en este caso yo lo tengo de la empresa donde estoy trabajando verdad acá en la foto de perfil también ahora salió algo que tiene linkedin que sale que ustedes están abiertos buscando trabajo verdad que están open to work entonces ahí hay una partecita donde ustedes pueden poner eso y les sale como una una cosita verde y entonces eso para los reclutadores le indican que esa persona está ahorita disponible y probablemente eso les pueda ayudar a que los llamen más rápido verdad entonces como les mencionaba una pequeña descripción de su último puesto de trabajo verdad como por ejemplo yo aquí puse coordinadora de reclutamiento de sostenibilidad la foto que tengo es una foto muy relacionada a lo que yo hago en este momento en temas de empleabilidad verdad en el caso de ustedes pongan una foto formal una foto este verdad como les digo no selfies no fotos en vestido de baño ni nada por el estilo porque se los digo y es porque ha pasado oiga no es porque está inventando de verdad se los digo después acá en la parte de acerca de aquí es lo que yo les mencionaba que tiene que ser un pequeño resumen algo pequeñito tres renglones máximo cuatro donde resuman su perfil profesional por ejemplo yo aquí puse licenciada de gerencia de recursos humanos con amplia experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal proyectos masivos de empleabilidad juvenil head hunting assessment center programas de trainees en empresas multinacionales enfoque en programas de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial entonces eso es como un resumen verdad de mi perfil que cualquier persona que se meta y ve esto ya va a saber más o menos cuál es mi perfil no tiene que irse a leer todo abajo sin embargo abajo y bueno acá obviamente en la actividad yo tengo muchísima actividad porque siempre estoy postulando webinars talleres charlas vacantes etcétera etcétera verdad actualmente tengo 8186 seguidores contactos dentro de mi red y ustedes entre más gente que tengan es mucho mucho mejor el networking y la exposición que ustedes van a tener entonces entre más puedan agregar gente mucho mejor ok y acá en la experiencia ustedes tienen yo acá no tengo agregado mi currículum porque claramente no estoy en búsqueda de trabajo pero si yo estuviera en búsqueda de trabajo yo puedo agregar mi currículum ok hay una sección ahí cuando ustedes le dan editar ustedes pueden adjuntar su currículum adjuntelo en pdf verdad y acá en la parte de experiencia es importante que ustedes tengan bastante bastante especificado qué es lo que están haciendo y cuáles han sido esos logros también que ustedes han hecho verdad por ejemplo acá dice que trabajo en search que tengo cinco años y cinco meses de estar acá que actualmente soy coordinadora de reclutamiento para joven 360 y demás sin embargo acá me falta también actualizar porque yo no solamente trabajo para joven 360 sino para search también y hago toda la parte de reclutamiento ejecutivo entonces traten de que todo esté súper actualizado que esté siempre bien redactado que realmente es la información que deberían tener en su currículum sería copy page porque es exactamente la información y de ahí para abajo todo lo demás la formación académica o sea que esté todo bien completo experiencias de voluntariado y demás si ustedes tienen un perfil donde ni siquiera tienen una foto de perfil no tienen una descripción probablemente nunca nadie los vaya a llamar y además cómo los van a llamar si no tienen su currículum adjunto también porque LinkedIn si no permite colocar el número de teléfono verdad este entonces si ustedes no tienen adjunto su currículum probablemente no los puedan llamar y si les mandan un mensajito no sabemos cuándo vayan a contestar si mucho menos son activos en la red verdad a veces pasa que yo le mando un mensaje a alguien y me contesto allá dos meses después porque no se meten a la red entonces no están utilizando esta herramienta no la están utilizando de forma correcta no le están sacando el provecho pero andan quejándose que no tienen trabajo entonces traten de utilizar la red profesional como una herramienta en la cual ustedes van a conseguir trabajo entonces esta parte es súper importante y tomar y tener de cuidado para la búsqueda de empleo verdad como me proyecto no solamente en esta red profesional sino también en redes sociales ok entonces eso nada más como quería enseñarles un poquito antes de finalizar quería enseñarles el linkedin mi linkedin para tomarlo como referencia y cierro con estas frases de marca personal verdad que son ustedes las han escuchado de fijo y dice no es la apariencia es la esencia no es el dinero es la educación no es la ropa es la clase ok entonces con solo escucharlo ya sabemos que eso es de Coco Chanel verdad porque porque la marca de ellos esta marca de Coco Chanel está tan posicionada que ya hay ciertas frases y ciertas cosas que sin decir quién es ya sabemos que es Coco Chanel después de este presidente Pepe Mujica dice aprendí que si no puedo ser feliz con pocas cosas no vas a ser feliz con muchas cosas ok entonces eso es parte de la marca personal de cada quien verdad la marca personal de este expresidente y la marca personal de Coco Chanel entonces vean que importante que la marca personal no solamente es para ámbitos laborales o profesionales sino para el ámbito personal verdad que nos identifiquen como ciertas características que forman parte de nosotros y que ya la gente nos pueda puedan escuchar algo y digan ah sí Sara es referente de X y Z podemos invitarla a dar esta charla podemos invitarla a que sea parte de esto o si alguna empresa me anda buscando porque ocupan a una persona que tenga un background o una experiencia similar a la mía ya sepa y que alguien haya escuchado de mí y que digan ah sí Sara le puede servir para esto contacte como tal en sus redes sociales o en LinkedIn entonces esta parte es súper importante ok entonces bueno básicamente quisiera saber si por ahí bueno por aquí ya está ahí me pueden buscar como Sara que está en LinkedIn me pueden agregar ahí está mi correo me pueden compartir su currículum también y les invito para que nos sigan en las redes sociales vuelvan Joven360 Costa Rica en Facebook Joven360 en Instagram y también los que tienen un poco más de experiencia nos puedan buscar y se puedan agregar a Search Latinoamérica que así nos va a encontrar Search de búsqueda Search Latinoamérica que también por ahí estamos posteando siempre todas las oportunidades laborales y quisiera saber si por ahí tienen alguna pregunta alguna consulta y tal vez Evo me pueda mencionar pues algunas de las consultas que ustedes han tenido durante la charla para poderlas contestar Muchísimas gracias Sara Sí, efectivamente tenemos varias consultitas voy a compartir pantalla para proyectártelas y para que nos hagas el favor de podernos ayudar con las respuestas Ok Nos preguntan ¿En el espacio de acerca de de LinkedIn debería ser extenso y detallado o conciso? ¿Cuánto sería recomendado? Sí, es que esta nos la pusieron Ah bueno pero ya la contesté entonces Ya está ya lista Nos preguntan si no se tiene experiencia ¿Qué información se puede colocar en LinkedIn? Es igual como por ejemplo bueno no sé si tal vez tengan acceso a estos chicos que están acá en esta charla a la charla de la semana pasada donde hablábamos de currículum ¿verdad? y que cuando no se tiene experiencia ahora es un tema un poco extenso pero sería bueno que busquen esta charla para que la puedan ver ¿Por qué? Porque acá es importante por eso tener voluntariados y en caso de que por ejemplo no tengan esto acá pueden colocar el TCU que hicieron en el cole la práctica profesional que hicieron en el cole en el caso de los que salieron de técnico en la U algún proyecto importante que realizaron o algún proyecto importante que realizaron en el técnico algún voluntariado que hayan hecho con la universidad el trabajo comunal que hicieron con la universidad esto es lo que se coloca en el currículum ¿verdad? en caso de que no tengan si participaron en la feria de empleo perdón en las ferias científicas si participaron en algún proyecto importante ustedes pueden colocar esto en su currículum y recuerden que la información que está en el currículum es exactamente la misma que vamos a poner en LinkedIn ¿ok? entonces si no se tiene experiencia ustedes van a poner por ejemplo en esa introducción ¿verdad? en acerca de ustedes van a poner estudiante de administración de empresas de la universidad de Castro Carazo con conocimiento en y ahí ponen los conocimientos que han adquirido en la carrera no están poniendo con experiencia sino con conocimiento pero ahí ustedes se están vendiendo ¿verdad? entonces por eso les digo escoger un proyecto importante de la U hablar del TCU que hicieron en el cole o el TCU que hicieron en la en la universidad y esto es con lo que ustedes se van a ir vendiendo mientras tanto ustedes van adquiriendo experiencia profesional esto va saliendo del currículum y va ingresando la experiencia formal ¿ok? excelente gracias nos preguntan cuento con experiencia laboral en emprendimiento ¿de qué forma lo puedo exponer en mi perfil de LinkedIn? ajá exactamente igual como como una experiencia laboral ¿verdad? inclusive en el currículum lo colocas como una experiencia laboral donde pones el puesto que en este caso sería la el ¿verdad? ya sea como voluntaria voluntario ya sea como emprendedor lo colocas pones el nombre del emprendimiento pones de qué fecha a qué fecha has estado desarrollando ese emprendimiento y colocas qué has realizado con ese emprendimiento entonces se toma en cuenta como una experiencia laboral excelente gracias nos preguntan también ¿cuál sería un asunto atractivo en el correo cuando envío mi currículum? ok me imagino que en el cuerpo del correo ¿verdad? ¿cómo enviarlo? bueno importante que en el subject o en el asunto del correo colocar si estás aplicando a una vacante que ya sabes cuál es porque la vistes por ahí y quieres postularte pones en el subject pones el nombre de la vacante ya en el cuerpo del correo es importante que sea un correo formal buenos días buenas tardes estimada Sara estuve con usted en la charla tal vi en su linkedin que se postuló una vacante de xyz estoy muy interesada en participar en esta vacante adjunto mi currículum para ser considerado estoy totalmente disponible para cualquier entrevista o llamada si usted desea contactarse conmigo y quedo atento o atenta a sus comentarios entonces eso sería como un correo ideal ¿verdad? dirigido a la persona mencionando el nombre de la persona ¿verdad? que eso genera impacto y puede tener bastante puede resultar bastante atractivo para ese reclutador ¿ok? gracias también nos preguntan si manejo dos idiomas inglés y español ¿en qué idioma puedo crear mi perfil de linkedin? preferiblemente en inglés preferiblemente en inglés si hablas inglés preferiblemente en inglés aunque no hay ningún problema si lo tienes en español realmente pero si lo puedes tener en inglés mejor en inglés gracias también nos consultan cuando las cuentas en redes sociales son privadas ¿qué mensaje doy ante un empleador? realmente realmente pues no digamos como un mensaje indirecto igual verás que en algún momento me hicieron esa pregunta y por más privadas que tengas las redes sociales y bueno si las tienes privadas nada que hacer ¿verdad? no te van a poder estoquear ¿verdad? no van a poder verte información pero en este caso sí sabemos que Costa Rica es un país demasiado pequeño ¿verdad? todos nos conocemos de una u otra manera estamos conectados con todo mundo entonces una vez pasó y pasó real yo viví ese ejemplo donde una persona conocía a la persona que estaban tratando de reclutar o que querían reclutar pero que no tenían acceso a las redes sociales porque las tenía privadas entonces esa otra persona eran amigos en común y esa persona sí tenía acceso a la información porque eran amigos ¿verdad? entonces por medio de esa persona intermediaria el reclutador pudo ver la red social de esa persona entonces al final tuvo acceso a esa información ¿verdad? y recuerden que cada vez que nosotros ponemos algo en internet se vuelve público ¿verdad? puede ser que alguien le tomó un pantallazo puede ser que alguien compartió esa información entonces al final aunque la tengas totalmente privada siempre puede haber alguna posibilidad de que te puedan ver realmente pues tenerlo privado no creo que todos tienen derecho a tener sus redes sociales como gusten y tener el perfil privado pues no hay ningún problema ¿verdad? que sea solamente compartido con los conocidos pero a lo que a lo que voy con este comentario es que puede ser que sí haya acceso a esa información para el empleado para la persona que está reclutando en ese momento ¿verdad? no está mal tenerlas privadas de ninguna manera pero sí hay posibilidad de que puedan ver tu red social en algún momento por medio de otra persona ¿ok? ok excelente también nos preguntan ¿es recomendable tener un correo diferente para las redes sociales del que se usa para el currículum? no realmente pueden tener el mismo el mismo correo este siempre y cuando corroborar que ese correo electrónico sea un correo formal ¿verdad? yo siempre lo digo también en la charla de currículum traten de que el correo la dirección de correo sea un correo una dirección formal ¿verdad? yo me llamo sara.kesea que sea ese punto que sea arroajosmiguel.com o gmail o lo que ustedes quieran pero que sea formal y no es necesario tener uno diferente para las redes sociales ok también nos dicen tengo dos perfiles uno personal y uno profesional en Facebook Instagram y Twitter ¿qué opina? no hay ningún problema pienso que no hay ningún problema nunca había escuchado que alguien tuviera uno personal y otro profesional pero no le veo ningún problema gracias también nos dicen muchos nos dicen que debemos aprender a vestir comportarnos expresarnos y caminar ¿qué recomienda usted para identificar y mejorar estas áreas? pues pienso que es mucho lo que hablamos en la charla ¿verdad? por ejemplo el tema de vestimenta es un tema que va más allá es de preguntar cuál es el código de vestimenta que tiene la compañía ¿verdad? porque es estar calzar con la ocasión y con el código de vestimenta que tenga la empresa entonces aparte pues preguntar a las empresas cuál es el código de vestimenta la parte de comportarse expresarnos y caminar esa parte pues ya viene a ser algo muy muy personal ¿verdad? de cada quien y de su estilo sin embargo pues siempre lo que se les dice ¿verdad? con respecto a una entrevista es evitar de hablar de forma popular tal vez por decirlo de alguna manera no decir malas palabras no expresarse mal por ejemplo de empleadores no decir cosas negativas en la entrevista esa parte viene a ser muy importante a la hora de conversar y expresarnos en un proceso laboral y la parte de comportarnos pues seguir las normativas que tiene la compañía si ustedes ingresaron a la recepción y tienen que firmar tienen que llevar un gafete tienen que subir un ascensor y demás o sea seguir las normativas que tiene la empresa ahora con el tema de COVID también hay muchísimos protocolos ¿verdad? entonces esa parte pues seguir las instrucciones sería como las las recomendaciones que les podría dar al respecto excelente muchas gracias y ya para ir finalizando Sara nos escribieron lo siguiente hoy en día existen muchas plataformas que brindan cursos y certificaciones gratuitas por ejemplo Google Active empleate de Carlos Slim etcétera ¿es bueno juntar estas preparaciones en mi hoja de vida? normalmente yo les comento digamos con respecto a la hoja de vida bueno el currículum yo siempre les menciono que a la hora de mandar la hoja de vida solo manden la hoja de vida esto lo pueden mencionar en cursos y certificaciones en una sección del currículum pero ya a la hora de presentar porque hay gente que manda un archivo con todo con títulos con cédula con hoja de lincuencia y se hace súper largo el archivo y realmente lo primero que debería ver el reclutador es su hoja de vida entonces todo eso sí téngalo por ahí ya sea de forma física verá en el momento que vayan a una entrevista o lo tengan ahí en una carpetita guardada en el momento que el reclutador se los vaya a pedir porque probablemente se los vaya a pedir pero hasta que ustedes avancen en el proceso de reclutamiento ¿ok? De este planteamiento que nos hicieron hay bueno la primera pregunta que fue esa que acabas de responder y también nos consultan ¿qué imagen tiene esto si mi currículum está lleno de este tipo de cursos? Una buena imagen porque realmente quiere decir que esta persona se preparó se preocupa por su formación que aprovecha cada oportunidad entonces por supuesto que una buena imagen tal vez como tratar de tomar los más importantes inclusive los que sean como más atinados a esa oportunidad relacionados a esa oportunidad a la cual están aplicando ok excelente Sara te agradecemos muchísimo por brindarnos estas respuestas a las consultas que nos plantearon en el chat quedaron algunas pero ya por un tema de tiempo no podemos darle respuestas te queremos agradecer muchísimo por todos tus valiosos aportes esta mañana Sara con muchísimo gusto un placer siempre y ser parte de estas iniciativas y estoy para servirles espero que esta información haya sido de muchísimo interés y utilidad para cada uno y para cada una de los que están acá presentes muchas gracias Sara Gracias por ver el video.